En la Ciudad de México se celebró el Día Mundial del Malabarismo de Contacto. Se trata de una corriente moderna de la manipulación de objetos, que ha ganado mucha popularidad entre sus practicantes. Consiste en controlar objetos que mantengan contacto con el cuerpo, con recorridos o equilibrios en distintas partes, como manos, brazos o cabeza. Esta celebración ocurre en diferentes lugares del mundo desde hace casi 15 años, y en México desde hace 10 años, siempre en el mes de octubre. La intención del festejo es difundir este tipo de malabarismo, además de jugar y reunirse con más personas que disfrutan de este arte.